¿Cómo está usted? Bien. Bien. ¿Eh? Sí. Con los doctores aquí. Bueno, vamos a conversar ahora, vamos a tratar de conversar un poco sobre neumonia, absceso y empiema, que fue lo que nos pidió Nico que hiciéramos hoy día. Bueno, vamos a tratar de conversar sobre las cosas que nos pasan habitualmente en la urgencia y sobre las cosas que tenemos que, y tratar de aclarar sobre las decisiones que tenemos que tomar. Habitualmente, cuando nos llega un paciente que puede tener una neumonia, vamos a tratar de definir y ver, vamos a tratar de definir y ver a quién le vamos a tener que estudiar y hacerle algunos exámenes, radiografía y exámenes en laboratorio. con vistas a qué cosa, a adecuar la antibiotico-terapia. La idea de reconocer los patrones o reconocer al paciente es que iniciemos rápidamente una antibiotico-terapia que nos va a permitir disminuir claramente la mortalidad que tiene la neumonia, que es casi la tercera causa de muerte en Chile. Y, finalmente, vamos a hablar de algunas complicaciones, como vimos antes, el absceso y el empiezo. ¿Eh? ¿Cómo? No, es la tercera. Bueno. En los papers míos, es la tercera, es la que está más actualizado, es la cuarta. Ahora, si vemos el... Sí, claro, sí, claramente, sí. Si vemos, en realidad, la cantidad de pacientes en los hospitales con neumonia, el registro, yo no sé si... Si vemos en el San Juan, son todos neumonias, así que 99%, así que yo no sé cuán adecuadas serán las cifras en realidad. ¿Cómo? Bueno, claramente.